En 4 segundos conoceremos el nombre de la persona que nos gobernará durante los próximos 5 años. El presente es lo que importa. El presente soy yo. Son ustedes los soldados que me ayudarán a ganar esta patella. Educación. La educación nos da entendimiento, nos empodera para tomar decisiones, nos hace libres. Nunca escuché tanta americana de junta. Vengo porque sigo enamorado de mi patria. Este país es una caca. Firmala o en el debate, delante de todo el Perú. Cada estatua inaugurada son votos adicionales. ¿Qué? ¿No le parece importante el fútbol? Olvídate de la estatua que falta. Ponte a inaugurar canchitas de fútbol. Amaru ya tiene el voto de los pobres. Para ganar en segunda vuelta necesitamos conquistar a los ricos. Bájate unas cuantas cabezas y tomemos el poder de una vez. ¿Para qué te hemos hecho militar, carajo? ¿Quieren triturarme políticamente? Y no lo pangan y lo pegan. Ah, por huevón, pues. Esto va a traer consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!